La Armada de Colombia, a través de la estación de guardacostas de Vallazolano, atendió a los requerimientos de distintos entes ornamentales, donde se requería el apoyo para el transporte de 396 kits, desde el municipio de Vallazolano hacia el municipio de Tuquí, en el departamento de Chocó. La institución naval puso a disposición el buque de desembarco anfibio ARC Vallazolano, recibiendo los kits, consistente en accesorios, prendas de vestir y calzado para niños y niñas de las comunidades afrodescendientes de Jurubirá, Panguí, Coquí y Joví. El buque de desembarco anfibio puso a disposición de la administración municipal dicho material, llegando a su destino final. Con esta actividad, la Armada de Colombia ratifica su compromiso de continuar con operaciones de seguridad y protección a las comunidades más vulnerables del Pacífico colombiano.